Hola a todos y a todas. Me encuentro hoy día con Andrés Mucic, gerente general de la División del Teniente. Estamos en Chukicamata Subterráneo. Hemos decidido venir a revisar, de acuerdo a la investigación que hicimos, cuáles son las condiciones, cuáles fueron los controles que efectivamente debieron estar, pero fundamentalmente cuáles son las lecciones aprendidas que nos van a permitir que efectivamente tengamos tanto los proyectos como nuestras operaciones libres de accidentes. ¿En qué circunstancias ocurrió el accidente de Sebastián? Déjame contarte dónde ocurrió. Esto ocurre en la BP, en Chukic, en un túnel de inyección, túnel 15, donde un operador, José Ávila, operador de la Manitú, en la actividad que se encontraba iba a ir a buscar un canastillo para ocuparlo después en actividades en la frente. Y justo en el momento, cuando Sebastián Méndez pasa por el punto ciego de José, lo atropella causándole la muerte instantánea en ese lugar. Nosotros sabemos que cuando ocurren este tipo de accidentes hay controles que debieron estar y que debieron ejercerse en ese momento. Aquí un equipo que denominamos equipo pesado, pero más bien equipo liviano, y probablemente ahí hay algún tema, en lo que viste tú en la investigación, que dejaron de actuar y que permitieron entonces que sucediera este accidente. ¿Cuáles fueron los controles, en definitiva, que fallaron o que no estuvieron presentes al momento del accidente? Mira, hay un común denominador en todos los accidentes, en los últimos tres accidentes, que tiene que ver con el ART, la identificación del peligro y la evaluación del riesgo. En este caso, el peligro es un equipo en movimiento, y el riesgo es ser atropellado por ese equipo. En particular, este ART estaba bien confeccionado desde ese punto de vista, pero los controles que minimizan el riesgo a las personas o a las instalaciones eran insuficientes, eran inadecuados. Y hay dos más adicionales que aplican a esta actividad. Uno es el reglamento interno de tránsito, y el plan de tránsito del sector que está dentro de la instalación de faena no estaba regulado. Si pudiéramos generalizar y hablar de las lecciones aprendidas que podemos obtener de este lamentable accidente, ¿cuáles serían, en tu opinión, esas lecciones? La primera responsabilidad de todos quienes trabajamos en la corporación, nosotros no podemos generar o poner, en primer lugar, la producción o cualquier otro ento. Primero está la vida de las personas. En segundo, el apego irrestricto a los estándares de control de fatalidades y los riesgos críticos. En mi caso particular, creo que las herramientas preventivas pueden identificar aquel accidente que está viviendo en el futuro y evitar que se materialice en el presente. Bueno, muchas gracias, Andrés. Yo creo que la reflexión que tú haces creo que es transversal. A todos los actores que somos partícipes de todas las actividades que realizamos en la corporación. Yo hago un llamado a partir de tus palabras a todos quienes participamos de nuestras actividades. Aquí tenemos una tarea que no termina nunca. Y como lo decías tú, no hay meta productiva, no hay meta de proyecto, no hay meta en mantenimiento que permita exponer a nuestros trabajadores a riesgos no controlados. El llamado es a trabajar día a día, incansablemente, a estar en terreno, a verificar eficientemente que nuestros controles estén presentes y con ello cuidar la vida de todos nuestros trabajadores. Muchas gracias.